Pero vamos a comenzar con un grave accidente de una buseta que ocurre en la autopista sur de Bogotá y que deja hasta el momento dos mujeres muertas y varios heridos. Allí está Juanita Gómez, que ha seguido de cerca esta historia. Juanita, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes. Pues la primera hipótesis que manejan las autoridades es que el conductor iba excediendo la velocidad de este colectivo de transporte público y por eso pierde el control, se vuelca sobre la vía y por eso termina sobre el separador, sobre el carril de Transmilenio. Deja dos mujeres que fallecen en este accidente y además de eso, seis lesionados. Esto fue lo que ocurrió hoy. El accidente se presentó en este puente de la autopista sur con transversal 73 sur cuando en horas de la mañana un colectivo de transporte público de placa UFR 214, afiliado a la empresa Contransper, que cubre la ruta Soacha-Bogotá, perdió el control y se volcó en la vía. Esto relataron algunos testigos. Acá se escucha la frenada del carro. Cuando volteó a mirar fue cuando vi el colectivo, pues venían dando volteretas. Dicen que venían rápido, ¿entiendes? Entonces perdió el equilibrio, se metió al carril de allá de Transmilenio. También denunciaron que cuando no hay trancón en este sector es común ver que los vehículos excedan la velocidad. Cuando no viene el Transmilenio, entonces lo enganchan por ese lado y por ganar tiempo, sí, bajan como flecha. Todavía quedan vestigios de lo que sucedió aquí en la autopista sur. Según las autoridades, la primera hipótesis es que el conductor perdió el control y se estrelló con todo este separador. La Secretaría de Salud entregó un reporte de los heridos. Tenían diagnósticos de trauma craniocefálico severo, trauma craniocefálico leve, trauma cerrado de toras, trauma cerrado y abierto de abdomen, trauma de extremidades. Las personas heridas fueron trasladadas a la clínica de la policía, la clínica San Rafael, el hospital Meysen y el hospital Tunal. Juanita, ¿qué información tenemos a esta hora sobre el conductor de la buseta? ¿Dónde se encuentra? ¿Está siendo investigado? Pues, Vanessa, este es un conductor de aproximadamente unos 30 años. Él inmediatamente ocurren estos hechos. Es trasladado por la Policía de Tránsito y Transporte a Medicina Legal. Allá se estaban realizando unos exámenes para determinar su condición física, si esto de pronto podría haber influido en los hechos y de ahí ya se entrará a determinar y a surtir todo el proceso natural, tanto con los seguros y con el SOAT y todo lo demás, para poder indemnizar a todas estas víctimas. Esa es por ahora la información desde el sur de Bogotá. Juanita Gómez, Noticias Caracol.